¡Galacero! ¡Cómete este chorizo! ¡Cómete este chorizo! ¡Cómete este chorizo! ¡No, cómete este chorizo, güey! ¡Pobre moro! ¡Con esto jamás no vio en el casico, güey! ¿Para qué no pico el cabrón? ¿Y eso que dejaste de dormir aquí en tu casa, güey? ¿Qué pasa tú, güey? ¿Qué pasa tú, güey? ¿Qué pasa tú, güey? En la cara, 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 en la cara... ¡No, güey, porque te vas a dar cuenta que el cruzado está en la espalda, güey! ¡Todo en la espalda, güey! ¡Para que mañana en la televisión, en el león! ¡No! ¡No crean, güey! 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 ¿Qué dices? ¿No viste chorizo? ¿Y qué? ¡Dices puto! ¡Dices puto! ¡Dices puto! ¡Dices puto! ¡Dices puto! ¡No como una flecha, una flecha! ¡No! ¡No le cierres, güey, no lo cierres! ¡Abre, abre! ¡Dices puto! ¡Esto es todo! Le digo, le digo, le digo Le digo Le digo Ponle colita de rato en el culo Ponle colita de rato en la agua Que arco, que se ven en el culaco Va a darle Abre la otra vez Si cabrón Pasamos de mierda No, no, no No, no, no Es una charla Es una charla Los pelos del culo Vamos a tomar esta Aaaaaa Aaaa Aaaaaa What Here ¿Eh? ¿No quieres hablar mucho de idiomas puto? Jajaja ¡Alelefragio! Portuguesco de chingadera ¡Pero no hay! ¡Pero de tener tropazos para la espalda! ¡Cajos de tomar! ¡Pero de tomar! ¡No se quita más que una semana! ¡Se le va a sacar machina! ¡Ay, hijo de Dios! ¡Ven a ver este! ¡Alelefragio! ¡Que metela un putazo, güey, la neta! ¡Hanlelefragio! ¡Alelefragio! ¡Alelefragio, lo voy a pisar la verdad! ¡Usted ya lo piso! ¡Que le meta un putazo, güey! ¡Métalo, se le mueve, güey! ¡No estoy empezado! ¡Métalo, le pasa, la meta mueve, güey! ¡Muévelel, güey! ¡Muévelel! ¡Que le damos en la botella, mi culo, güey! ¡Que le damos en la botella! ¿Si le pago su madre? No, 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 no. ¡No! ¡Aquí, wey! ¡Aquí, wey! ¡Ahí, wey! ¡No, man! ¡Aquí, wey! ¡Aquí, wey! ¡Cuál, cuál, cuál, cuál! ¡Sigue vivo, respira, wey! ¡Sí, respira! ¡No, pero! ¡Vivo quién sabe! ¿A quién está chingando, wey? ¡A este, wey! ¡A este, wey! ¡No, wey! ¡No, sí, wey! Que, que hablaba italiano y que la chingaba, wey! ¡Ole, wey! ¡Ole, wey! No tengo fuerza wey, se está recuperando apenas Aguanta, 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 aguanta ¿O se está respirando aguanta? Este wey no está muerto No puto Ahí está Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta 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 No, no. No, no te he escuchado. No, no te te tiraba a mi hijo, sino que te tiraba ese pinche y dale a la chingada, y ese perro. La verdad ¿es vos? Si tu entonces ya hace un chivarriu que era justo que no voy a hacer una... Si me hiciera, había tristeado morro wey. No, no, no. ¿Y uy? ¿Ya has hecho que qué wey? No te rebajaste aquí el pónico de Toluca y ustedes wey. ¿No le dicen? Es que ya habíamos un chino wey. Y yo de vos le trae a la... a la de Jeano, la que no le había bajado nada... Ella sí me terminó wey. ¿Eso es el valor de tu amor, wey? ¿No es tu padre? Oigan, mira, esta otra de la versión todo muere, mamá. ¿Qué te cagas de subirlo a YouTube a la puta? El fumar, güey, mamá. Miguel murió hasta el lado, güey. Que a la barrerón, güey, se puse por el cabrillo ahí. No, mamá. Cabrón, como en el traje cargando, güey. No, ni la que te dije. No me lleves así, güey. Las botellas, güey. Las botellas, las botellas. Las botellas, las botellas. No, no la aguanto, no la aguanto.